Esta línea de poesía es una poesía, y tiene una pequeña poética en este libro de versos sueltos de cada día de los libros generales de los 70, que es la siguiente, que es donde voy a empezar, su definición de la poesía. La poesía es no estar sentado, es no querer morirse apasionadamente, es entrar en el alba a cuerpo limpio, en las ondas del día, es no dormir y ser el alba antes del alba. La poesía es oír la radio y estar atento a lo que traen las ondas, es leer los periódicos odiando a las agencias, y comprender que el día se ha llenado de sangre. La poesía es no esperar aquello que estamos esperando, es arrojo, anticipo, es ceguera de bala que va directa al blanco. La poesía es, ahora voy a dormir, lo iré diciendo luego. Ahora voy a recitar un poema muy conocido, justamente conocido, por el médico propio Edel, que lo escribió durante la guerra. Este poema, si pensamos que es la poesía de guerra, durante la guerra de España, la causa de la democracia española, la causa de la república, tuvo muy buenos defensores en el ámbito cultural, se escribió muy buena poesía durante la guerra, autores, que nos conocemos como Río Hernández, como César Vallejo, como Arturo Serrano Blanca, Herrera Péter, en fin, toda una playa de muy buenos poetas, muy buenos poetas. Pero personalmente creo que este poema, si entendemos por poesía de guerra, aquella que nos impere, que nos exalta, que nos hace ir directo a la lucha, a enfrentarnos al enemigo, arrostrando todos los sacrificios, yo personalmente así lo he escrito, y me consta que no soy el único en pensar esto, creo que este poema, dentro de toda esa gran poesía que se hizo durante la guerra de resistencia al pueblo español republicano, creo que este poema es tal vez el mejor. Cuando lo recita ahora, no tengo más remedio que levantarme, pero es porque el texto que obliga a ello, está así de bien hecho, que impere hacia arriba, ¿no? Y bueno, vamos a ver. El conocido romance de la defensa de Madrid, de Rafael Albertín. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre, Si ayer le hervía la sangre, hoy con más calor le hierve, ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día, y el alba no vendrá a verme. No olvides, Madrid, la guerra, jamás olvides que enfrente, los ojos del enemigo te echan miradas de muerte, rondan por tus cielos halcones, que precipitarse quieren, sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense, que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría, las guardas tú donde siempre, atroces ríos de asombro, han de correr de esas fuentes, que cada barrio, a esa hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más de la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almena sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre, quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto, Madrid está cerca, Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codo, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al piedra agua verde del Tajo, en la Valpera, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su corazón caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se descarba, un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que abarda. Solo en él cabe la muerte. ¡Bravo! ¡Bravo! ...hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. ¡Bravo! Gracias. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para hacer y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta manzal. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos hombres y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me enchanzo. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y cálculos por eso con técnicas que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de su tiro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía, ota, ota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y buenas. Son más que lo mentado. Son lo más necesario. Lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo. Y en la tierra son actos. Aplausos. Gracias. Este poema, a lo mejor no personalmente, pero sí se va a hacer alguna... Como los compañeros saben, yo me dedico y estoy dedicado a un trabajo en labores críticas, ¿no? Y en este también creo que va a ser... En un acto que tuvo una historia a la fin de las 20 investigaciones marxistas con la Universidad de Guadalajara, un necesario justo al menos a César Vallejo, a un de acto de la Tenía de Madrid, el de Carguero, si es lo que voy a recitar, también va de Vasco, es que estuvo en los años de Navarín y tal. Y bueno, entonces, la metáfora va de eso, ¿no? O sea, cuando uno trabaja en un oficio físico, siempre, de una manera u otra, tiene que ir cargando cosas, ¿no? Y entonces, mira, con la información profesional, cuando uno va por las calles, se va fijando la gente que va cargando, ¿no? Y dice, mira, se lo lleva, esta estima, lo lleva así, de esta forma... Y a partir de ahí surge la metáfora de... Uno va fijando si son como barcos que se cruzan, ¿no? Y dice, mira, esto es como DBI, yo sé lo que sé. Y era un poco eso, en el mar de la ciudad, de la cotidialidad, ¿no? Lo que digo, pues como cruzarse barcos, ¿no? Y de ahí surge también el juego del título, cargueros, por los barcos y por la gente que carga o cargamos y eso. Bueno, cargueros. Se mueve el mundo, dicen, y desde luego, pero no lo hace solo o por control remoto o mental. No lo mueve Uri Geller con sus cucharas, ni los mueven los grandes pensadores con su genio, tan necesario, pues conste mi respeto para todos, incluido Geller. Pero lo mueven, músculos, brazos, hombres y mujeres, de un cosmos en perpetua traslación que pasa inadvertido. Que pur se mueven entre los anexifes como pecios flotantes que mareas llevaran a su capricho. A veces, en el alto día, a pleno sol, me cruzo con mis iguales en el mar de la cotidianidad y las aceras, como se cruzan buques en alta mar, a vela o a vapor, con diferentes formas y calados según el porte, y hago sonar entonces las sirenas de mi imaginación como homenaje. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Y a continuación, pasamos con Alon, García Peña. Acuso. Gracias. 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 Gracias, individuals. El español ahora. Vivo con una decisión política, por una impredición de nueve meses, y soy un español desde hace instants. Ser español requiere un compromiso que nadie ha descifrado hasta la fecha Un español, el tiempo suficiente para saber que aquí lo más difícil es no volverse loco hasta un día Viviendo se conocen muchas cosas Algunas envejecen de repente la forma de abrocharse la camisa Yo soy un español, poquito a poco Después de trabajar durante años logré que me tomaran por inútil No doy ni poesía a las tertulias, ni cedo la razón por convivencia Prefiero que la gente me interrumpa leyendo en decasílagos ajenos y no cruzarme nunca con un arma Uno las colas de los boquerones las tardes que no sirvo para mucho Y me llevo muy bien con los congéneres que sueñan con mi muerte por dos grados Aprendo cuanto puedo de mi abuela ahora que la cuido de sí misma Entierro y desentierro diariamente las ganas de cambiarte de trabajo El beso que olvidé sobre una rama Los juegos que inventé cuando era niña Hoy sufro hasta que doy con la manera de ser de otro país de vez en cuando Yo soy un español como vosotros Aspiro a ser vulgar muy pocos días y solo me conforta equivocarme si llego a fin de mes como un extraño Yo soy un español por prescripción facultativa Y España es como es A veces un paraguas que no abre A veces un invierno en la mañana He visto que en España la chacuza es más que tradición su propia historia He visto a casi todas las familias llevar diariamente sangre al banco Y he visto avergonzarse a que haces fuerzas Respetado español de los de ahora Pasión sobreseguida Ponte en pie Y vuelve a convencerte de ti mismo Cambiaste la salud por democracia Cayeron una noche tus idiomas al último cajón de la mesilla Y apenas eres hoy un decimal De un número tan largo como lo dios Este país es toda una sorpresa Con el sudor fatal de tu talento Te ganarás el hambre cualquier año Español Contagiosa incertidumbre Mala hierba que crece en la península Aprende a practicar tus convicciones Aprende de la mar en el naufragio Y a no ser español Sino persona Aprende de la mar en el naufragio Bueno pues Mi forma no tiene mucha introducción Muy modesta Viene de resignación De ver lo que veo cada día Muy bien Silución necesaria Amanezco en un día tan surqueza que diría que nada puede estropearlo. Pero no lo digo. Asombo las orejas y pantalas de paraguas impiden que avance, cada uno encimismado en su trozo de tarta, con el conformismo del poeta que abandona el primer verso. Me deslizo y roto con disimulo las manos de la gente. Disfruto a cada paso de las rodas de la tierra. Olisqueando las sombras a lo lejos, casi puedo saborear especias de la noche. Propiezo con algo que parece rojo, ayudándome en el aire e intento mantener el equilibrio. No sirve de nada. Ojalá hubiera anunciado un día perfecto. Los paraguas quieran transformar en una madeja de huevos de color. Ilusión necesaria. Casi no va a ser nada. Casi pecado. Casi pecado. Cuando te mueres con doce años, por experiencia, te da una rabia que bien podría romper los cristales de la figura. Morir con doce años no da tiempo a oír los gritos de las madres ni a saber qué es la filosofía. Es algo cotidiano que no viene en los libros más que como una cifra. Cuando alguien muere sin cumplir los trece, la vida es una bolsa de silencio y no alcanza a hacer cáscara de silencio. Morir a los doce años solo sirve para que su padre te coja en un brazo blanco como un estalucrío y apenas la cien fue a subir la persiana. Morir con la docena haría amargar cualquier postre. No es solo tener prisa, es el terrorismo mundialmente permitido. Morir sin trece años no tiene algún sentido. Es no tener respeto a los mayores ni a las normas sociales. Es ir contra el estado de derechos. Morir con doce años ni tan siquiera es serio. Es no tener ni idea de ser vivo. Gracias. A continuación tenemos el siguiente bloque que es nuestro último que va a ser una pieza de oro y contamos con dos específicos para la ocasión que la moda aquí en la voz nos va a presentar la siguiente pieza. Y recordad que las ganancias para la venta aquí en la voz. Gracias. 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 ¿Qué dijo que yo? Que me iba a quedar plantado y sin novia. ¿Y usted qué hizo? Nada. Me callé. Siempre fui mi poca cosa. ¿Qué podía yo contra él? ¿Y lo hubieras consentido? Matilde. ¿Qué? Ya tú te hablas. Me perdone. ¿Y por qué no me dijo nunca nada? No sé. Hubiese sido darme demasiada importancia. Ese mejor recuerdo que tengo de toda mi vida, el que me ha permitido sobrevivir en los momentos oscuros, ¿le pude? ¿Usted, por el lado? Nuestro filme, y de alta, y yo. ¿Y si yo hubiese ido con él? Porque tal vez hubiese sido lo mejor para los dos. ¿O no? Me quedé. ¿Por mí? No sé. ¿Por miedo? Hay gentes que nacen para quedarse siempre donde las pusieron. Quien nace de viento, quien nace de piedra. Nosotros nacimos en macetas cuando éramos novios. Éramos. Es usted un pobre tonto. ¿Señora? Hace tantos años que quería decírselo. Creo que debemos dar por terminada nuestras relaciones. Me retiro. Nos casaremos cuando usted quiera. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. 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 Gracias.